hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera con alambre y cristales si quieres ver el curso alambrismo desde el número 1 te voy a dejar los enlaces acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar alambre de cobre recubierto color plateado este es número 18 y es de la marca piedras charbel también vamos a ocupar otro igual cobra recubierto color plateado marca piedras charbel pero en este caso es número 24 cristales en forma de gotita que son de 8 milímetros de largo un seguro alicate punta redonda de corte plano y de silicona estos también son de la marca piedras charbel y empezamos primero vamos a sacar nuestro alambre número 18 y como ven cuando lo guardamos tendemos a doblar pero acá voy a estirarlo con el alicate de silicona vamos a estirarlo para que se pueda trabajar más fácil ahí está entonces qué vamos a hacer acá con el alicate punta redonda vamos a hacer una argolla pequeña ven como de la mitad hacia arriba en el alicate punta redonda más o menos dejando unos 4 centímetros vamos a hacer aquí ven una argolla pequeña vamos a meter el seguro ven por el extremo damos la vuelta y lo dejamos acá adentro ahora vamos a firmar con el alicate de silicona para que no se nos marque y acá vamos a dar unas dos o tres vueltas damos unas poquitas vueltas ahí está acomodo y acá tenemos que cortar cortamos y acá ya tenemos listo una parte un extremo donde va el seguro me voy a acomodar acá el alambre para que no pinche y voy a enderezar acá con mi alicate punta redonda si se les mueve todo tienen que afirmar con el alicate plano de un lado con el de silicona y con el de punta redonda lo enderezamos al medio ven ahí está entonces acá tenemos un lado lo pongo hacia el lado que sea más fácil de trabajar para mí y vamos a estirar nuevamente un poco el alambre porque de tanto manipularlo lo doblamos demasiado ven lo estiro y acá ya tenemos este alambre listo y nos vamos a buscar el otro alambre vamos a buscar los cristales y el alambre número 24 y vamos a empezar a meter los cristales por la parte angosta ven la gotita por la parte más delgada vamos metiendo de esta manera los cristales vamos a meter más o menos unos 15 o 16 cristales dependiendo el tamaño que quieras hacer tienes que tomar en cuenta la medida del cristal que en este caso son 8 milímetros ven acá yo metí unos 15 porque sé que vamos a ocupar menos entonces siempre mejor que sobre a que falte entonces ahora vamos a empezar acá en el extremo y vamos a partir con el alambre delgado ven sobre el alambre número 18 le vamos a dar unas 4 o 5 vueltas damos unas 5 vueltas y ahora vamos a llevar esto hasta el tope ven que quedan acá los dos alambres juntos las dos vueltas de alambre y vamos a cortar acá al extremo como mejor para este lado para cortar cortamos esta colita que hicimos del alambre delgado y vamos a llevar hasta el tope lo corremos hasta el tope y vamos ahora sí a llevar un cristal ven ponemos un cristal y tenemos que empezar a darle forma acá al alambre grande ven lo hundiamos un poco hacemos la curva para que como que vaya por el borde del cristal que vaya pegadito al cristal siguiendo la forma de éste en de esta manera en que va bordeando el cristal entonces donde termina el cristal acá le vamos a dar nuevamente 4 o 5 vueltas del alambre delgado por sobre el alambre grueso que es el número 24 por sobre el número 18 buenoruck tenemos vueltas aca para que este cristal ya quede firme acá para que este cristal ya quede firme de esta forma hay taken vamos a caer Y vamos a llevar acá nuevamente un cristal hasta abajo Pero ven, ahí se me hizo una E Por no darme cuenta Y cuando se arma esto ven que el cristal no pasa Esto es mejor siempre estirarlo un poco con el alicate de silicona Para que no se marque y no se nos vaya a romper Si ustedes fuerzan mucho el alambre después se les puede quebrar Entonces traten de nunca forzar tanto el alambre Sobre todo los delgados Entonces acá nuevamente hacemos la curva Marcamos la curva y bordeamos nuestro cristal Ahí está Ahí está, ahí lo tenemos Vamos a ir acomodando el alambre a medida que vamos metiendo los cristales Para que vaya formando esta onda de alambre bordeando los cristales Y acá donde termina el cristal Nuevamente vamos a dar unas 4 o 5 vueltas Del alambre delgado por sobre el alambre más grueso Vamos girando Y envolviendo unas 4 o 5 vueltas Ahí está Ahí está Ven que así se va formando la figura de la pulsera Le doy acá esta última vuelta Ahí está Y aquí vamos a llevar hasta el extremo el cristal Llevamos el cristal Acá vamos a marcar la curva con el alambre Aquí llega el tope Y acá nuevamente vamos a dar unas cuantas vueltas Damos las vueltas Viven fijándonos que este siempre he estirado el alambre Para que no se los marque Y ahí lo tenemos Vamos envolviendo y acomodando Ven ahí es como va quedando Ven Enseguida agarra esta figura Entonces de esta manera vamos a tener que ir armando Toda la pulsera a medida que vamos haciendo Ven acá le termine de dar la vuelta Y vamos a meter un cristal más para seguir la secuencia De esta manera tenemos que hacer toda la pulsera Tenemos que ir metiendo según el tamaño que queramos Ven Metemos los cristales y vamos formando la curva alrededor Ven acá sería el cuarto Que metemos el cristal ahí al tope Ven que esto está recto el alambre Entonces si o si le tenemos que marcar acá la curva Para empezar a girar y después la seguimos Marcando pero ya sobre el cristal Ven nos ayudamos con el cristal incluso para darle la forma Ven entonces de esta manera Vamos a ir avanzando para hacer toda la pulsera Poniendo cristales, hondeando y envolviendo Ven acá yo ya avancé Tengo un total de 11 cristales Y vamos a medir más o menos para que veamos cuánto mide Esta base de pulsera Entonces acerco mi regla Y medimos Y esto está en un aproximado de 15 centímetros Entonces acá aumentando la argolla Esto va a ser más o menos unos 16 centímetros Lo que yo encuentro que es adecuado para mi muñeca Esto depende del tamaño que quieras hacer Voy a cortar acá A unos más o menos 10 centímetros Para que sea más fácil hacer la argolla Si quieren incluso pueden hacerlo con menos Yo siempre prefiero que sobre a que falte Cortamos la colita de alambre que nos sobró Y ven acá tenemos la base de la pulsera Donde en el extremo vamos a hacer una argolla grande Ven acá dejé Unos 8 centímetros y medio Vamos a ocupar menos Pero siempre yo encuentro que es más fácil manejar Con más alambre Pero eso es opcional Ven acá hago la argolla grande En el extremo Dejando abajo siempre un espacio pequeño Para envolver Para poder dar unas dos o tres vueltas Como hicimos al principio Entonces envolvemos Y dejamos más o menos unos dos milímetros Entre el alambre 24 y lo que sería el alambre 18 Para poder envolver Ven Donde termina la argolla Entonces acá vamos a dar unas dos o tres vueltas Ven acá una más Ahí está Ven ahí lo tenemos Y ven que me sobró más o menos unos tres o cuatro centímetros Para que tomen en cuenta Cuando ustedes la hagan Y acá voy a acomodar Con mi alicate plano Que quede más pegadito Vamos a cortar la colita Y vamos a enderezar Nuestra argolla Al medio Ven Vamos a pegar acá la colita Y enderezamos con la parte más ancha Del alicate Que fue Donde hicimos la argolla Ven Y acá tenemos Terminada nuestra pulsera Ven La argolla grande en un extremo Y la pequeña Con el seguro En el otro Entonces Tenemos que Cerrarla Que sería Seguro con argolla Y vamos a empezar A darle la forma A la pulsera Pero ven que no llegué Y doble Sino que Voy curviando Los lados Para que no sea Brusco La curva Ven Lo cerramos Y una vez que cerramos Podemos Abrir hacia los lados Hasta que forme El círculo Ven De esta manera Vamos formando La pulsera De alambres y cristales Miren como quedó Muy linda Y súper brillante Ahora solo falta Que me la pruebe Para esto Voy a abrir Acá Me la pongo Ven Ahí Y cerramos Cerramos Metiendo acá El seguro En la argolla Y lo metemos Y acá ya tenemos Nuestra pulsera de alambre Y cristales Terminada Espero que les haya gustado Mucho este proyecto Si es así Denle me gusta Compartan Y suscríbanse al canal Si no están suscritos Recuerden que acá abajo Les dejo mis redes sociales Para que me puedan seguir En Facebook O en Instagram Que es algo como La Sin Tutoriales Muchas gracias Por el apoyo Que me dan Semana tras semana Por todos los comentarios Que me dejan acá abajo Y nos vemos En unos días más Con otro video Soy La Sin ¡Suscríbete al canal!